A pesar de que José Mourinho declaró en el final del encuentro que su equipo, el Chelsea, en Londres había sido muy superior al Schalke 04, el resultado final fue 1-1. El Chelsea se encontró con un incómodo Schalke 04 y no pasó del empate en esta primera fecha de la Liga de Campeones. El primer tanto llegó a los 11 minutos por medio del exjugador del Barcelona, Cesc Fábregas. Una gran asistencia de Hazard y la definición de Fábregas. Ovasión en Stamford Bridge, 1-0. Parecía que vendrían los goles para el Chelsea, sin embargo se paró bien el equipo alemán. En el segundo tiempo, al minuto 62, Fábregas perdió un balón y Julian Drassler recorrió medio campo con un contragolpe que culminó el holandés Klaas Junterar. Batió al belga Courtois y fue el 1-1 final. El Chelsea decepcionó ante su afición.